Bueno, reiteramos, gracias a la buena voluntad de ustedes, de los medios de difusión, mañana sábado a las 21 horas y le vamos a pedir al público que sea puntual para una cuestión organizativa, para comenzar a desarrollar la actuación de 18 artistas que van a ver, en lo que tiene que ver con canto, música, danza, artistas que van a estar también tocando música popular para bailar, así que bueno, reiterar el agradecimiento a todos y cada uno de nuestros artistas locales y regionales que van a estar presentes, eso será sábado 24, 21 horas, gimnasio municipal, con una entrada de 20 pesos y con sorteos de regalos que vamos a tener con el número de la entrada, por ejemplo, para que se lleven un recuerdo de los amigos que nos acompañan. Sí, son 50 años de actividad, estamos trabajando en conjunto con lo que tiene que ver con la organización en general de toda la fiesta, pero ya, como lo he dicho anteriormente, es responsabilidad, digamos, de mi parte, el apuntalar todo esto, el solventar los gastos que sean necesarios, sonidos y lo demás, así que bueno, creemos que la gente fundamentalmente está en la fiesta patria, así que más allá de que lo mío, vuelvo a reiterar, es un detalle de celebrar 50 años, recordando aquel 25 de mayo de hace 50 años atrás, precisamente cuando comencé a andar con estas cosas del folclore, animación, conducción de fiestas popular y aún estamos por aquí gracias a la buena voluntad y apoyo de muchísima gente, ¿no? Bueno, esto de los 50 años al aire, ¿qué es lo que recordás de tu primer programa, de la primera vez que saliste al aire? Y mira, yo rescato lo de Esquel, en principio, porque ahí comenzamos, en realidad yo cuento 50 años de actividad generalizada, digamos, no tanto de radio, de radio son 38, contando lo de Esquel, más los 30 que tengo por aquí, y lo demás está incluido como actividad cultural, social, comunitaria, donde a través de mi programa la gente, la comunidad del Bolsón y la región, ha podido tender una mano a las personas, a las instituciones, nos hemos ocupado, si bien es la temática en sí del programa, cada vez que ha surgido algún problema de salud, especialmente en niños, con traslado, medicación y lo demás, es decir, aportar y ayudar desde nuestra labor, actividad que dentro de lo cultural también ha sido intensa, así que bueno, es medio difícil hacer un resumen de 50 años de actividad, pero lo hecho está, quiero festejarlo con la gente, y más en el aniversario patrio, para mí será un tremendo honor, y la compañía no solamente del público, sino de los artistas también.